Cruzando montes y trepando cerros, aquí mato, allí robo, andaba cierto lobo, hasta que dio en las manos de los perros. Mordido y arrastrado fue de sus enemigos cruelmente, quedó con vida milagrosamente. Mas, inválido al fin y derrotado, iba el tiempo curando su dolencia. El hambre al mismo paso le afligía, pero, como cazar aún no podía, con las hierbas hacía penitencia. Una oveja pasaba, y él la dice, —Amiga, ven acá, llega el momento. Enfermo estoy, y muero de sediento, socorre con el agua a este infelice. —¿Agua quieres que yo vaya a llevarte? —le responde la oveja, recelosa. —Dime, pues, una cosa, ¿será para enjuagarte, limpiar bien el garguero, abrir el apetito, y tragarme después como a un pollito? ¡Anda, que te conozco, marrullero! Así dijo, y se fue, si no, la mata. ¡Cuánto importa saber con quién se trata! ¡Adiós! ¡Adiós!